¿Qué hace Gordín Flash? Mirá, el fabricator es muy fácil de hacer Y te digo, la respuesta fácil y simple que estás esperando Es cómo se craftea literalmente Primero vamos a necesitar por lo menos en el nivel 48 Para poder aprenderse una grama O de última, lo podés llegar a conseguir a los planos En alguna baliza, de eso va a ser medio rápido Después vas a necesitar una herrería Que es en donde se craftea O sus similes, como la montura de la argentina, etc Todo lo que cumple la función de herrería Y después de recurso vas a necesitar la siguiente lista Toma nota 35 lingotes de metal 20 de cemento 50 de fósforo 15 de cristal Y 10 de aceite Pero espera, te dije que esa era la respuesta fácil Porque también tengo un par de datos extras y útiles Que seguramente te pueden servir Así que quédate un toque más Bueno, por si no lo sabías, el fabricator, el fabricador, fabricante Como el quieras decir vos Sirve para crear polímeros Electrónicos Que si no sabes cómo se hacen Te lo explico en otro video Así que suscríbete para no perdertelo Armas Armaduras y estructuras de alta gama Así que este artefact lo vamos a querer cuando ya estemos un poquito avanzados en el juego No cualquier tipo de agujito va a ser ¿Cómo lo vamos a hacer funcionar? Por ejemplo, la forja funciona si le metes fósforo o algún tipo de combustible Bueno, el fabricator va a funcionar si te suscribís Digo, no, mentira Sí, pero funciona con gasolina No funciona con electricidad como algunos piensan Funciona con gasolina Vas a meterte Una gasolina cada 15 minutos ¿Qué quiere decir? Que esto funciona más o menos parecido a la madera con la forja o con la fogata Que se consume con el tiempo Uno cada 15 minutos Y no por cantidad de elementos fabricados No sé si me expliqué Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que no pongas todas las gasolinas de una en el inventario del fabricator Sino que pongas una por momento Y cada vez que vas terminando de fabricar Cada vez que se te va agotando esa gasolina Metes la siguiente Y también otra cosa Ojo Si apagas el fabricator No vas a seguir trabajando Hasta que se terminen esos 15 minutos Se va a apagar en ese momento Por lo tanto Los minutos que te sobraban Los perdiste Igual que la gasolina E igual que los recursos que se consumieron Para crear los artefactos que vos estabas intentando craftear No sé si me explico Así que mejor no la apagues Deja que se termine de consumir esos 15 minutos solo Otra cosa buena del fabricator Y que por ahí no sabías Es que no le hace falta agua Así que No le pongas ni implora Ni lo conectas en la red de tuberías No hace falta Después otros datos Medio random Pero capaz que te pueden servir Es que no se puede pintar Así que no intentes pintarlo No hagas el broche Empieces a intentar pintarlo Pues no se puede Harker no nos da esa posibilidad Después este dato Es por si jugas en el scorchette Que mientras haya una tormenta eléctrica No lo vas a poder prender Y este lo escapa del último Porque es un dato que casi nadie sabe Así que si te quedaste hasta acá Gracias por eso Y te regalo este dato Que el fabricante Es de metal en teoría Pero funciona como si fuese de madera Al momento de que alguien lo vaya a romper Todo lo que rompe La estructura de madera También rompe el fabricante Así que bueno Después de todo lo que te conté Capaz que te quedaste pensando Por ejemplo En la gasolina ¿Cómo se hace la gasolina? Che bueno Bufa Bárbaro La gasolina Me sirve para todo eso Pero ¿Cómo la hago? Bueno Eso te lo voy a contar en otro video Así que para que no te lo pierdas Suscribite Y también tengo otros Que te pueden ser interesantes Si te gustó el video Que te sirvió Regalame un me gusta Que ya te veo En estos videos Nos vemos Chau chau